Hola a todos, yo soy Ricardo Mejía, Lesbía Cine Segura, aquí en representación está Mario Spitia. Queremos invitarlos a todos a que no se pierdan en esta ocasión el podcast de La Teoría del Promedio. Uno de cada diez hombres es plantado en el altar. Es la única persona que se le ocurre meterse como una niña, actriz. Una mirada masculina del amor. Así es, un podcast. No le tapas la cara a Mario. Qué pena Mario. Qué pena Marito. Un podcast apto para todos, para los boyaristas más que todo, pero es una delicia. Somos nosotros, decidimos salir de los personajes e involucrarnos en charlas que pueden ser interesantes para todos. Acerca de qué es ser, qué es la nueva masculinidad o qué es eso. Digamos, para empezar básicamente no son los personajes, somos Biasini, el de a pie, con Ricardo, el de a pie. Y con Mario que hoy está haciendo el oso. Y bueno, pues son conversaciones que surgieron a partir de la serie en la espera. Estábamos esperando a que estuviera el set listo o el corte del almuerzo y nos poníamos a hablar sobre los temas que la serie trataba y nos dimos cuenta que teníamos puntos de vista distintos. Muchas preguntas, en mi caso, muchas cosas por aprender, por ver, también para ampliar un poco la cabeza. Y pues a eso llegamos, porque no es volverlo a algo que no sea solo para nosotros, sino para todo el mundo. No, pues bueno, los temas que vamos a encontrar son la interacción en las redes sociales, el despecho, la fragilidad en lo masculino, los hijos, el amor, el desamor. Todos los temas, digamos, que nos incumben no solo a los hombres, sino a todas las personas que habitamos este valle de lágrimas llamado Planeta Tierra. Pues hay varios invitados, entre ellos mis múltiples personalidades, pero no, en realidad sí somos Mario Espitia, está muy callado hoy, pero en el podcast habla bastante, y Biacini Segura, y quien fue, digamos, el que se encargó de originar todo este proyecto que se llama Héctor Chiquillo, lo que pasa es que él no es famoso como nosotros. Sí, pero pues digamos que él planteó los temas, los hablamos, y pues somos nosotros cuatro. Tres famosos. Tres famosos y el chiquillo, en fama, que es Héctor Chiquillo. Y pues sí, es como el punto de vista personal. Digamos que, casualidad que somos actores de la serie, pero es como escuchar a tres personas, tres hombres masculinos, de a pie. Que se sienten a hablar sobre temas que quizá normalmente no se habla, pero es como estar en la sala, en un espacio muy cómodo, muy ameno. Y pues esperamos que la gente que nos escuche sea que esté ahí con nosotros también sentada. Son ocho capítulos, son temas diferentes, hay temas como el de las aplicaciones de citas, los hombres si lloran o no, el matrimonio, el drama Queen, las banderas. El pan de Yukon. El pan de Yukon. El pan de Yukon, las banderas rojas, o qué significaba eso, porque yo no tenía ni idea. Bueno, se me escapan un par, pero son ocho capítulos donde se propone un tema, se debate, o simplemente se genera una conversación a partir de eso. Es una visión muy personal, pero pues digamos, somos cuatro hombres, uno más chiquillo, que soy yo, ¿no? El más bajito. Hablando de temas que involucran mucho cómo nos relacionamos con el otro género, en nuestro caso. Sí, luego lo que pasó es que como que las anécdotas en sí son todo lo que decimos en una entrevista que tuvimos anteriormente, porque hemos tenido muchas. Hablamos un poco de eso, ¿no? De cómo hablar y hablar y hablar lo lleva a uno a ser cada vez más espontáneo, más ligero, más banal, pero a la vez también profundo, aunque eso parezca ser un opuesto. En realidad, todo lo que pueden encontrar de auténtico, de chascarrillos o de, digamos, lo que uno diría como bloopers, sí, en realidad, todos los retruecos que aparecen ahí son, son, es en las profundidades de las conversaciones a las que llegamos, ¿no? No hay nada de libretos, de hecho hay muchas historias que no conocíamos y que salieron ahí como anécdotas de cada uno de nosotros en nuestras vidas y eso. Creo que nos expusimos un poco, estamos súper expuestos, pero es que no nos acordábamos que teníamos unos micrófonos ni unas cámaras, entonces, pues, ahí se enterarán de cosillas que de pronto no se enteran normalmente, ahí aparecerán en una que otra conversación. ¿Quedamos bien? No, sí, yo creo que sí, ¿o no? Sí, no, de todas maneras, es decir, como que quiero decir una cosa, como una salvedad o una fe de ratas. A pesar de que es todo muy natural y todo, hay que tener en cuenta que hay un mecanismo de grabación y entonces cuando uno sabe que uno lo están grabando, de todas maneras, uno se media un poquito, o sea, no es que el filtro esté del todo quitado, ¿no? Y hay muchas cosas que aunque parezcan reales son mentira. Lo dice alguien que quedó expuesto, gracias. ¿Y tú qué dices? Ajá, ajá, ya tú sabes, ya tú sabes. Su capítulo es como de 20, 25 minutos, de hecho, hasta 30 nos tenían que cortar porque, pues, tema había y, pues, no podíamos quedarnos toda la vida ahí. Y, bueno, ¿dónde lo podemos encontrar, Ricardo? Claro, lo podemos encontrar en todas las plataformas virtuales, sonoras, pero especialmente en Boombox, que es la gestadora, la originadora y la patrocinadora de este podcast. No se lo pierda. Bueno, para todos los lectores y seguidores de Bea, los invitamos a que escuchen La Teoría del Promedio, el podcast, en este multiverso de esta serie maravillosa que nos enseñó tanto a todos. Y vamos a estar ahí. Ya, ya pueden conseguir los ocho capítulos, episodios, y nos cuentan cómo les va. No se pierdan este podcast de La Teoría del Promedio, donde nuestras lenguas se vuelven imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!